Estas viendo Canal 12, el canal de aquí. A continuación, espere, de mañana. Canal 12, el canal de aquí. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Feliz mañana a todos los televidentes! ¡Feliz mañana a todas las personas que nos ven a través de este hermoso programa, Canal 12, aliado a Claro Televisión! ¡Feliz mañana a todas las personitas que nos escriben en las redes sociales, que están muy pendientes a nosotros, que están conectados con nosotros siempre! Un beso y un abrazo lleno de muchísimas bendiciones para todos ustedes. De verdad, desearles un feliz día. Que Dios los bendiga. Que Dios los transforme. Que Dios moldee sus corazones. Que tome sus mentes, sus pensamientos. Y los haga agradable a Él. Y bueno, como siempre, nosotros recuerden que no iniciamos ni un solo día, ni un solo minuto, ni un solo momento, si no estamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Para ello siempre tenemos un mensaje celestial. Ese mensaje que yo jamás espero cansarme de decirles a ustedes, que pueden pedirle a Dios lo que ustedes quieran. Que pueden pedir la unción del Espíritu Santo si están pasando por cualquier inquietud, problema, duda, incredulidad. Todo lo que ustedes tengan que los perturbe. Yo los invito para que empiecen a tener una buena conexión con Dios y coloquemos todos nuestros planes y proyectos en su vida, de nuestras vidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él empiece a obrar, a moldear tu vida de la mejor manera. Coloquemosles todos si tenemos familiares con enfermedades catastróficas, esas enfermedades que ya diagnosticaron y dicen que ya eso no hay cura. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver qué mensaje, qué palabra tan bonita nos tiene hoy. Así que quédense conectados con nosotros, veamos el mensaje celestial y ya regresamos. Muy buenos días, qué alegría estar con ustedes en De Mañana en el mensaje celestial. Compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la misericordia de Dios, el amor de Dios. Esta experiencia que Dios nos regala. Por eso hermano, no somos ajenos a estar con Dios. Dios siempre sale a buscarnos. Dios siempre sale al encuentro con el hombre. Por eso déjate llenar de la presencia de Dios en esta hora y déjate llenar de su amor y su misericordia. Gracias Padre de la gloria por esta mañana, por esta oportunidad que nos regala de estar en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos por esta oportunidad que nos regala. Bendito eres Señor. Todo el poder, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza sean dadas a ti porque tú vives, porque tú reina. Gracias por bendecirnos, gracias por regalarnos este nuevo día, por darnos la oportunidad de abrir los ojos y contemplar un hermoso día que nos regala. Bendito eres por siempre. A ti sea el poder, el honor y la gloria. A ti sea la alabanza por siempre. Amén. Quiero compartir un texto de la palabra de Dios tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo del 36 al 37. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Palabra de Dios. Qué hermoso esta palabra en esta mañana. Nos regala el evangelista Lucas. Y nos dice Jesús a través del evangelista que seamos compasivos como nuestro Padre es compasivo. Dios nos ha mirado con ojos de compasión. Él ha tenido compasión por cada uno de nosotros. Él nos ha rescatado, nos ha sacado del fango. Es más, entregó a su Hijo único para salvarnos, para rescatarnos de la muerte, de la perdición, de la oscuridad, de las tinieblas. Y así como Dios ha sido compasivo con nosotros, nosotros tenemos que ser compasivos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con el más cercano. Y esa compasión tenemos que experimentarla. Si tú la has experimentado de parte de Dios, tenemos que ponerla en práctica con el hermano, con el que está cercano a cada uno de nosotros. Por eso también nos dice, no juzguen y no serán juzgados. Recuerde que Jesús vino a salvarnos. Él no vino a señalar, ni a juzgar, ni a condenar. Él vino a salvarnos. Y a veces nosotros nos creemos, nos creemos los jueces para estar condenando, para estar señalando, para estar juzgando. Y nosotros no tenemos esa capacidad. Dios no nos ha llamado para esto. Dios no nos ha llamado para que estemos con Él. Para que disfrutemos de su presencia. Pero para que también nosotros nos dejemos transformar por su amor, por su misericordia. Y que seamos otro Cristo aquí en la tierra. Dando fe, esperanza, amor, misericordia. Y también nos dice, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Porque cuando uno experimenta el perdón de parte de Dios, nosotros podemos también experimentar el perdón con los demás. Y podemos dar ese perdón al que lo necesita. Y recuerde que el perdón también es un don, es una gracia de Dios. A veces nosotros no sabemos perdonar. Y muchas veces podemos expresar, decir, yo soy incapaz de perdonar. Nunca perdonaré a esa persona que me hizo este daño. Nunca lo perdonaré a aquella persona que me hizo esta maldad. Pero cuando el Señor llega con su amor, con su misericordia. Nos perdona. También nos da la capacidad de poder perdonar a los demás. Aquellos que nos han hecho daño. Es más, aquellos que pudimos expresar esa palabra y decir que jamás podré perdonarlo. Pero Dios nos da esa capacidad de poder perdonarlo. Y por eso el Señor nos invita en esta mañana a que de verdad lo busquemos de corazón. Que seamos compasivos. Que no juzguemos. Que no condenemos. Y que perdonemos de corazón para que podamos ver la gloria de Dios. Y así damos testimonio de que ponemos en práctica la palabra de Dios. Lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Gracias Señor por esta palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos la capacidad de poder perdonar. De poder cada día acercarnos a ti. Gracias Señor porque tú has sido compasivo con cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tú nos salvas. Y cada día derramas la salvación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito eres Señor. Danos la gracia Señor de poder perdonar a los demás. De poder perdonar a aquel, de aquella persona que me ha hecho tanto daño. Que ha destruido, que ha difamado en contra mía. Señor yo oro y pido por ellos Señor. Para que seas tú bendiciéndolo. Tocando sus vidas y sus corazones. Para que seas tú manifestando tu poder y tu gloria Señor. Danos la gracia de poder perdonar. Danos la gracia de ser compasivo. Danos la gracia de poder cada día dar la mano. Para que muchos se salven. Encuentren en ti la salvación para la gloria de tu nombre. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestros hogares. Bendice nuestra familia. Nuestros planes y proyectos. Nuestros estudios, empleos. Bendice nuestro trabajo. Todo lo que hacemos bendícelo Señor. Y te lo colocamos en tus manos. Porque tú eres un Dios bueno, grande, poderoso y misericordioso. Gracias Señor por manifestarte. Y gracias por esta palabra que nos ha regalado en esta mañana. Que el Señor te siga bendiciendo. Muy buenos días. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, seguimos aquí con muchísimo más para todos los televidentes, para todas las personas que están conectadas con nosotros. Apenas lo que se estén despertando y estén encendiendo el televisor para sintonizar el programa de mañana. Yo les deseo una feliz mañana lleno de muchísimas bendiciones. Mucho ánimo, positivismo para arrancar el día. Y encomendándonos obviamente al Todopoderoso, a ese Dios maravilloso, misericordioso, que perdona nuestros pecados, que nos transforma, que nos moldea, que hace de nuestra vida de verdad lo mejor para todos. Así que yo los invito a entrar en conexión con Dios siempre. Hoy tenemos una invitada especial, pero antes quiero comentarles que de verdad el flagelo, todo lo que estamos viviendo en la ciudad de Sincelejo, en el departamento Sucre y en toda Colombia nos aterra. Porque nuestros jóvenes, en donde nosotros depositamos, depositamos esa esperanza de que el mundo pueda cambiar, están quitándose la vida, están falleciendo por problemas psicológicos, sentimentales, emocionales, lo cual lleva a tomar una decisión radical en sus vidas y la peor decisión, porque lamento decir, si una persona se suicida, no tiene, según la religión, no tiene perdón de Dios. Porque el único que decide quitar la vida se llama Jesucristo, es el único que la da, el único que la quita. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante, para ello tenemos una psicóloga clínica que se llama María José Lara Viloria y está aquí con nosotros, va a compartir sobre este tema muy importante que de verdad nos llena de muchas intrigas, de muchas cosas y muchas dudas. Porque a veces decimos que pasa, pero si el niño estaba bien con la familia, si no le detectamos muchas veces a nuestros hijos los problemas, los cambios emocionales y es cuando pum, empezamos a tomar, empiezan ellos a tomar decisiones radicales con su vida y hace muchísimo daño, no solo a ellos, porque pues ya ellos se fueron de este mundo, pero si a toda la familia y a los demás niños. Entonces, bienvenida María José, te doy la bienvenida a nuestro programa, a este nuevo set, no habías venido a esta nueva temporada, pero ¿qué tal te parece? Está hermoso, yo estaba diciendo, este año no habíamos arrancado con nuestro programa favorito en todas las mañanas en nuestro departamento, pero ya estamos aquí otra vez con la oportunidad porque el deber nos llama, el deber y el compromiso con la sociedad, la prevención de diferentes tipos de maltrato nos tiene aquí en esta hermosa mañana. Buenos días a todos los televidentes. Bueno Mari, como psicóloga clínica, ¿de qué punto y de qué perspectiva puedes ver todo esto que está ocurriendo en la ciudad de Cincelejo? Hablando de dos casos específicos, de primero una niña de 17 años que intentó suicidarse tomando, ingiriendo límpido y otro niño en Sucre Sucre de 13 años, que ese sí se quitó la vida, no sé de qué manera, no sé de qué manera muy bien, pero ¿cómo podemos de pronto, creo que se arcó, cómo podemos ver de verdad de estos sucesos todo lo que está pasando con el suicidio? Bueno, es importante que todos identifiquemos primero que es el suicidio, que es aquella conducta en la cual una persona se quita la vida con una intención que puede ser este auto, hacia adentro, la persona se agrede por diferentes motivos. En el primer caso que tú me comentabas, hubo un intento no consumado, o sea, hubo un suicidio frustrado, ¿sí? Hay muchas personas, especialmente en los adolescentes, es por conductas de impulsividad, crisis de adolescencia, problemas intrafamiliares, no hay comunicación, en la adolescencia puede ser por decepción amorosa, entre otras causas. Pero hay un marcador social que es mucho el maltrato. El bullying en la juventud hace que yo también quiera desaparecer de esta vida y hacerme daño. Muchas veces estos jóvenes lo hacen como intento y a la final ellos no saben que ese intento es fallido o no puede ser fallido y entonces sí se crea lo que es el suicidio consumado. Este suicidio consumado se da en nuestra sociedad en muchas diferentes edades. Antes el tópico era entre los 19 y 34 años. Actualmente estamos viendo un incremento en la preadolescencia donde no hay acompañamiento en cuanto a reglas, normas, expresión de afecto de los padres o aquellas personas que se supone que deben guiar el crecimiento y que chocan con esos cambios físicos y químicos que expresa el adolescente, tiran la toalla y mejor dejan que los jóvenes estén a su albedrío. Estos jóvenes en las tasas de suicidio se han observado, según las estadísticas, que hay un mayor número de suicidio cuando los jóvenes están en un 60% o ingesta de alcohol o alguna droga psicoactiva. No tanto los jóvenes sino los adultos, lo que significa que los tópicos anteriores cuando se daba en el adulto joven y en el adulto mayor, cuando ya la persona es pensionada, cuando ya pierde sentido de vida porque ha sido especialmente el hombre, aquella persona que es el líder en la casa, el que trabaja y de repente de un día a otro ya o se pensiona o su fuerza se acaba, entonces le empieza a sentirse inútil y ya va perdiendo la comunicación con su esposa, con sus hijos, lo dejan de visitar y se empiezan a sentirse solos. Esa soledad que se puede agravar con algún trastorno de un estado mental como, por ejemplo, la depresión o las crisis de ansiedad no tratadas y que hay signos y alarmas que le están diciendo a la familia qué está pasando, pero la familia dice que hubiese podido hacer yo antes de que la persona se quitara la vida. Entonces, son una serie de multifactores que llevan a que una persona se quite la vida. O sea, eso hablando anteriormente de 19 a 34 años, de hecho, vimos muchos también que pasaban casos de excepciones amorosas ya en personas adultas, que se quitaban la vida y tomaban decisiones radicales consigo, pero hablamos ahora y nos sorprende muchísimo es el tema de cómo un niño de 13 años tiene esa magnitud, esa de poder, o sea, qué tan grande puede ser lo que le esté pasando a ese niño para tomar una decisión tan radical y tan malévola, porque parece un mal, parece dominado por un ente, por algo, porque no es normal que un niño de 13 años diga hoy ya no quiero existir. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay diferentes tipos de indicadores o factores de riesgo para que una persona llegue a ejercer esta conducta. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que ya en su familia hay antecedentes de suicidio, ya hay una conducta que viene multigeneracional y por una parte se aprende, por otra parte hay unos marcadores genéticos, ¿sí? Como la depresión, a veces la gente dice, pero salte de ese problema, ¿qué es lo que te falta? Y usted no se da cuenta de que en realidad lo que hay es una alteración neuroquímica en estos cerebros y lo que le falta es aquella sustancia que hace que nosotros sentamos la sensación del placer y del bienestar, como es la serotonina y esas alteraciones que también ocurren en nuestro cerebro, donde en la adolescencia se está formando y el óvulo prefrontal no ha empezado a tomar decisiones aceptadas, no ha empezado a resolver conflictos adecuadamente y es ahí donde el adolescente tiene que tener un acompañamiento, un seguimiento por especialistas, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos es, ay, ese niño ha pasado todo el día acostado, ese niño se retiró del colegio, ese niño está ingiriendo droga, ese niño ya no juega con los amigos como antes, ese adolescente ahora tiene malas amistades y nos estamos mirando y uniendo todas esas conductas que son signos de alarma y que nos están diciendo que esa persona está cayendo en un cuadro donde puede inicialmente tener ideas suicidas, intentos suicidos, actos consumados, porque es diferente. Uno de cada tres personas tiene ideas suicidas cuando tiene una crisis amorosa, cuando tiene un déficit económico, cuando tiene un fracaso, cuando hay una pérdida que es lo que le llamamos el duelo, cuando tiene un tipo de maltrato, ¿sí? O cuando tiene un trastorno psicológico. Entonces, estas personas dicen, me quiero quitar la vida, pero resulta que tienen una red de apoyo grande, fuerte, que pueden ser los familiares, los amigos y que les ayudan a resolver determinados problemas en su vida. Pero hay otras personas que esta red de apoyo es tan débil y que no identifican estos síntomas y por lo tanto no pueden llegar a tiempo para prevenir este tipo de situaciones. Bueno, en muchas ocasiones lo que ocurre es eso, la falta también de apoyo. Muchas veces nos dedicamos a juzgar, a decir, ay, pero es que María Camila no hace caso y esa niña es así, así, así. Y ahora anda con la tal Laura y ahora anda con no sé quién. Y nos dedicamos a juzgar, a regañar, a criticar, pero no aportamos. Y lo más importante, no brindamos amor. Uno viene y se dedica, no, es que mi hija, eso está súper fría y no quiere que uno la regañe, no quiere que uno le diga nada porque le sale con cuatro piedras en la mano, ta, 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 ta. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos realmente para que esa hija, ese hijo cambie? No aportamos en muchas ocasiones, no aportamos ni siquiera un tiempo para juzgar de cinco minutos, seis minutos, nada. No hay tiempo para ellos. Es importante dialogar con los adolescentes porque los adolescentes nos retan. Los adolescentes, la respuesta normal es la rebeldía y el no querer y el no estar. Pero si nos damos cuenta, según los datos estadísticos, el 30% de los estudiantes de secundaria en la universidad ha presentado alguna conducta suicida que no es letal durante el transcurso de su vida. Significa que no lo ha consumado. El 8% fueron intentos de suicidio. El 22% fueron ideas o planes. Hay personas que no solamente lo piensan, sino que dicen, lo voy a hacer con tal objeto. ¿Sí? Y hay una diferencia entre con lo que se suicida en las mujeres y lo que se suicida en los hombres. Los hombres normalmente utilizan objetos, las mujeres en envenenamiento. Y el 80% de estos estudiantes en la adolescencia tuvieron un intento que no reportaron a ninguna persona. O sea, no había comunicación con los familiares, no había diálogo con estos adolescentes y no acudieron por ayuda a ninguna institución. ¿Sí? Hay redes contra el maltrato, contra el apoyo y las personas creen que si lo hablamos nos van a recriminar. Y es que muchas veces cuando una persona dice, me voy a matar a un adolescente, aquí no es como perro que ladra, no muerde. En el suicidio sí hay que prestarle atención a estos índices, a estas verbalizaciones, porque aquí el 30% de las personas que lo han verbalizado lo han llegado a hacer, a cometer. Entonces, por lo que es muy factible que las cifras reales de casos de intento de suicidio sean mayores que las que están oficialmente reportadas. Entonces, encontramos todo un ciclo, ¿verdad? Diversas investigaciones han demostrado varias variables de riesgo. La depresión, la desesperanza, ¿sí? No encuentro apoyo aquí y ya la vida no vale nada, entonces la forma de solucionar es alejándome de ella. Los eventos vitales que estresan, como yo les había dicho, las pérdidas, los dolores, el amor, etc. La baja autoestima y es muy importante en el adolescente donde todas sus facies se están formando y entonces aquí es importante cómo soy yo con respecto a mi imagen, cómo me veo, cómo me siento. Así es. Y cuando entra el bullying, esta imagen se trastoca, ¿sí? Por eso que lo que tú decías, tienen que sentirse amados y aceptarse tal cual como son. Sí. Detectar, apenas uno esté sintiendo y que la hija de uno, el hijo, le esté diciendo mamá, fulanita me dice tal cosa, mamá, sutanita. Vaya y gestione inmediatamente porque no sabe de verdad de qué manera lo está haciendo fulanita. A veces ignoramos a nuestros hijos, eso son cosas de niños, cosas de niños que a esa niña, a ese hijo, a esa hija le puede estar afectando mucho. Pero bueno, nos vamos a un brinde comercial y ya regresamos porque este tema está excelente, está buenísimo, no se lo pueden perder. Queridos televidentes, yo los invito de verdad que por favor tomemos conciencia y hagamos un recordering de todo el proceso de pronto que hemos compartido y vivido con nuestros hijos y tomemos apunte de todo lo que nuestra psicóloga clínica nos está diciendo en la mañana de hoy. Es importante lo que está ocurriendo y hay que colocarle un pare, un no más, porque nuestra esperanza está en los niños y si los niños ya no quieren estar en este mundo y se están quitando la vida, ¿qué será de nosotros? Así que vamos y ya regresamos ahorita en segundos. Gracias. 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 Estás viendo Canal 12, el canal de aquí. Bienvenidos a El Superconstructor con Maderas, el lugar donde encuentras todo lo que necesitas para tu hogar y tu familia. Contamos con personal capacitado, dispuesto a brindar asesoría de acuerdo a sus necesidades. Somos una empresa con una larga trayectoria en el mercado, con más de 80 años brindándole servicio a nuestros clientes. Ofrecemos una amplia gama de productos de calidad para la construcción y el hogar. Trabajamos para hacer más fácil la entrega de tus compras, rápida, fácil y segura. Por eso queremos que cuando visites nuestras tiendas El Superconstructor con Maderas, te sientas como en casa. Seguimos avanzando con paso firme en el proyecto de 100 calles por Cincelejo. Vamos a intervenir 19 tramos en el municipio de Cincelejo. Comenzó la intervención en varios puntos críticos de la malla vial en la capital sucreña, dentro del programa 100 calles por Cincelejo. El área total de intervención es de 9.370 metros cuadrados. Los trabajos se iniciaron en el barrio El Bongo, sector que por varias décadas sufrió por el mal estado de la calle que los conecta con varios barrios de la zona norte de la capital del departamento de Sucre. Es una satisfacción muy grande de ver la calle que ya va a quedar arreglada. Está muy buena la obra, la están haciendo muy bien, todo está muy bien. Le agradezco al señor alcalde por esta obra que nos ha permitido que esto quede mejor. Un desastre esa calle aquí, ahora está quedando, están comenzando a trabajar, entiendes, todavía no terminó la obra, pero está quedando la cuestión bien. Claro que él una vez pasó por aquí tomando fotos que ya mandó a componer para el 2018, ok, está cumpliendo el nombre. Con la ejecución de estas obras se permitirá mejorar la movilidad en varios sectores que lo requieren. Los tramos que se intervendrán están comprendidos entre la Gobernación de Sucre y el Coliseo de Ferias, el barrio 20 de Julio, el Bongo intersección de la calle 12 con carrera 14, calle El Cauca entre la calle 25 y las carreras 23A y 24, barrio El Marañón, carrera 17 entre las calles 32B y 32C, barrio El Progreso, carrera 19 entre la calle 42H y la calle 45A, barrio Majahual frente a la Clínica Salud Social, detrás de la Plaza Cultural Majahual en la carrera 17, en el barrio Las Mercedes, en la vía del Zumbao en la carrera 19 entre las calles 29 y 32A, bomba de Petromil en el Zumbao, en la intersección con la Troncal de Occidente, en el barrio Venecia, en el barrio Los Alpes, en la intersección de la avenida Ocala con la carrera 25, en la avenida Luis Carlos Galán frente a Servifrenos, en el centro de la ciudad frente al Palacio de Justicia, en la calle La Narcisa entre la carrera 15 y la calle 36A, en el barrio La Palma, carrera 25 y calles 12 y 13, urbanización central entre la carrera 14B con calle 32 y la intersección del sector de Las Vacas entre la calle 28 con carrera 20. En Strictis estamos en temporada de oferta desde el 9.900 en adelante. ¡Anímate! Y visítanos en el local 02270 en el Parque Comercial Guacarí, en el centro, diagonal a la DIAN y frente al Palacio Municipal. Strictis, elegancia, moda y buen gusto. En STC Strictis, amamos la moda y queremos que hagas parte de él. ¡Sémos feliz! ¡Álvaro Gómez! ¡Presenta en su cumpleaños! ¡Sábado! ¡Catorce de abril! ¡Desde las cinco de la tarde! ¡El Imperio! ¡El 4x4! ¡El Imperio! ¡Armatistas en vivo! ¡Y muchas sorpresas! ¡El Imperio! ¡Salida San Juan! ¡Invita! ¡El Internacional! ¡Álvaro Gómez! Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo, que con una gran diversidad, pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. Aprovecha en Supermercado Siglo XX. Martes, 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes, azúcar, arroz y todos los granos con super descuentos. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En Supermercado Siglo XX, todos los días son de descuento. Central Sport Gimnasio. Pon a prueba tu resistencia y moldea tu cuerpo. Central Sport Gimnasio. Clases grupales de rumbaterapia, aerobics, spinning y circuito. Vendemos también ropa deportiva e insumos de nutrición. Máquinas profesionales. Estamos ubicados en el Barrio San Vicente. Teléfono, 280-1493. Central Sport Gimnasio. Andrés Velosa no es veloz por su apellido, sino por su internet hogar de alta velocidad de Claro. Con él puede descargar archivos en segundos, ver triatlones de películas o series y hacer todas las tareas en tiempo récord. Tú también puedes navegar como él con Claro Triple Play. Compra hoy y paga en abril. Llama ya a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido, porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Estás viendo Canal 12, el canal de aquí. Estamos aquí con muchísimo más para todos los televidentes. Para todas las personas que están conectados con nosotros en este excelente programa. Seguimos con nuestra psicóloga de cabecera, María José Lara Viloria, que está aquí con nosotros compartiendo temas importantísimos. Y vamos a hablar, hoy seguimos, continuidad de nuestro tema hoy, suicidio. Pero en los adolescentes, ¿por qué será? María José, ¿por qué se presenta hoy día? Parece última moda esto, parece una moda que los adolescentes estén pensando en quitarse la vida. Bueno, en los adolescentes hay, como yo les decía al principio, múltiples causas. Algunos lo hacen por imitación, por moda, algunos han tomado en grupo la filosofía de que se autoinfligen dolor, se cortan con una cuchilla las muñecas. Y entonces los padres empiezan a ver que los adolescentes empiezan a utilizar camisas manga largas para que no les vean las muñecas. Pero si usted se las destapa, empieza a observar dónde están todas las cortadas de estos chicos, que lo hacen para, el número de rayas va indicando, por un lado, el número de sufrimientos y que lo hacen en solidaridad con otros amigos. Y cuando se reúnen y se muestran sus heridas y que esto va a disminuir el sufrimiento. No lo hacen con la intención de quitarse la vida, pero algunos tienen unos actos fallidos y se han cortado. Algunos adolescentes realmente se han cortado y han tenido situaciones altas de estrés. Algunos adolescentes lo hacen porque tienen eventos vitales que son estresantes, como la pérdida de una persona significativa, que sea la madre, el padre, el novio o una mascota, según la revisión. Hay antecedentes médicos psiquiátricos, hay alteraciones de personalidad que se están empezando a formar y que no son atendidas a tiempo. Hay bajos rendimientos escolares que llevan a los adolescentes a este tipo de situaciones. Y los padres no saben cómo manejar estas situaciones. Si pierdes el año escolar, pues te voy a sacar del colegio, no vas a ir más. Y lo toman como si fuera la única método, la única forma de medir la inteligencia de ese niño. Hay que analizar por qué se está dando el fracaso escolar. Si es por andar con malas compañías, si es porque se está iniciando en un proceso depresivo. Algún bloqueo mental. Si es porque hay algún problema emocional, como lo habíamos dicho, ¿sí? Hay una separación inadecuada. Muchas veces nos dedicamos, María José, como a decir, ay, es que mi hijo es un bruto, que él no sabe que él no... Muchas veces no nos sentamos ni siquiera a compartir actividades con ellos. Él no está de más decir que los niños deben ser responsables desde chiquitos. Pero, si tú le dedicas amor, tiempo a tu hijo para realizar las tareas, las actividades en plataforma, en cuaderno, todo. Y le haces ver también que la actividad, si el niño va mal en inglés, que a ti te guste el inglés. Porque es que hay padres que también no saben ni pío en inglés y quieren exigirle al niño. Entonces, también tratarse de no retroalimentarse para poder inculcarle al niño que el inglés es chévere, que hay que cogerle amor a la materia, así no sea un bilingüe. Pero sin inculcarle de una manera amorosa a ese niño, como aquí estoy, y el semestre que viene será mejor. Pero el cuento es que radican algo, le marcan, te quito esto, te quito el fútbol, no vas a esto, no vas. Y lo ven con una magnitud de verdad muy, muy grande, que ellos dicen, no, si a mí esto me muero, deciden hacer eso. Hay diferentes tipos de maltrato contra el adolescente. Porque si también le damos todo lo que quieren, en el momento que quieren, cuando ellos quieren, le estamos haciendo que no tengan satisfacción de lograrlo por sí mismos y que no tengan metas, sino que como todo se lo solucionamos inmediatamente, el adolescente llega a un momento en que se siente aburrido porque todo lo tiene y sería otro tipo de maltrato. Ambos extremos nos están indicando que si estresamos demasiado al adolescente con aquellas exigencias que están por encima de sus fuerzas físicas o psicológicas, le va a generar un grado de estrés, ¿sí? Y si no tiene el apoyo que deseamos. O si le damos todo en abundancia, no permitimos que él desarrolle su personalidad adecuadamente. Ambos extremos del adolescente hacen el tener altas amistades con consumo de droga, los cambios constantes de domicilio, vivir fuera del hogar sin una supervisión. Ese adolescente que hace lo que le da la gana desde los 12 años hasta los 18 se inicia en alcohol, se inicia en drogas, se inicia en actitudes sexuales de alto riesgo inadecuadas. Todo esto hace que el adolescente tome estas alternativas de solución a algunos problemas equivocados. ¿De qué manera podemos nosotros como padres de familia detectar cuando un niño está teniendo dificultades, sea en el colegio, sea en la sociedad, en el entorno, en la familia? ¿Qué tips o qué cambios podemos de pronto percibir en esos niños? Bueno, hay signos de alarma que los padres, los maestros, las instituciones o los cuidadores deben identificar. Entre ellos está la falta de interés en las actividades cotidianas. El chico antes le gustaba el fútbol, ya deja de gustarle, ya empieza a aislarse. La alteración en el rendimiento económico, el rendimiento académico, perdón, tenía un rendimiento escolar estable o alto y de repente empieza a tener un bajo rendimiento escolar. El comportamiento inadecuado, aquellas conductas que son exacerbadas, agresivas. Las sustancias psicoactivas, la ingesta de estas sustancias. El fumar o beber excesivamente. Cuando usted entra al cuarto de estudio y encuentra que es una chimenea. Las ausencias inexplicadas, él se va, se pierde y no regresa. Los incidentes que conducen a la violencia, empieza a agredir al otro, las conductas. Con palabras. Sí, con palabras y también con físicos, empieza a meterse con problemas, llaman al papá del colegio, cada vez hay más dificultad en sus relaciones. Para relacionarse con los otros adolescentes lo que hace es ser agresivo. Hay cambios en la conducta alimentaria, las niñas empiezan a tener alteraciones en el alimento, como la anorexia, a dejar de comer. Hay descuido e higiene en la presentación personal, no les importa si están bien arreglados. Hay un aburrimiento constante, hay un aviso de planes e intentos de suicidarse, que era lo que decíamos, que algunos van. Hay preocupaciones acerca de la muerte, preguntas sobre estas. Empiezan a escribir varias notas o cartas de suicidio antes de... La mayoría de las personas que se suicidan han dejado algunos escritos que de pronto no muestran que pueblos familiares encuentran este tipo de... Hay dificultad en la concentración en la escuela, empiezan a perder el hilo. Estás hablando tú con el adolescente y él está en otro mundo. Hay alteraciones en el patrón del sueño. El sueño es voluble, pasa despierto, tiene dificultad para iniciar, para mantener o para conciliar el sueño. Hay frecuentes consultas por síntomas físicos. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la espalda. O sea, son una cantidad de signos que hay que identificar y que hay que ir distinguiendo y que lo mejor es apoyarse en los psicólogos especializados para que usted va identificando no solamente en los adolescentes, porque estamos hablando de los adolescentes, pero también en los adultos, en la adultez, que está ocurriendo mucho en nuestros cincelejos. Dice, empiezan a arreglar o tirar sus objetos favoritos, ¿verdad? Su vestido, sus zapatos que tanto querían, sus joyas, sus bicicletas, los osos, los peluchos que eran de significado para dejarlo algo. Hay manifestaciones de emociones contenidas. Lloran y tú le explicas, pero ¿por qué lloras? ¿Qué está pasando? Y ellos no se abren realmente con la persona. Necesitan un mediador que escuche. Ahora, no todos podemos hacer de terapeutas de los adolescentes y menos cuando quieren suicidarse. Esto tiene que ser una persona especializada, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es entorpecer el proceso, sin querer, obviamente. Bueno, vemos muchos, muchos de pronto signos que nos pueden dar ese punto de llegar a conocer o percibir un poco el acto antes de que esa persona lo cometa. En caso tal de que ya percibimos esos signos y todo, ¿cómo de pronto, de qué manera podemos llegar a nuestros hijos? Sabemos que si tienen una actitud muy arrogante, están en una actitud a la defensiva, no quieren hablar, no quieren ayuda del psicólogo necesariamente, en caso tal de que ellos no quieran o no, ¿de qué manera podemos solventar toda esta dificultad? Mire, es importante que los papás y las madres sepan que hay algunas alteraciones en el cerebro, algunos déficit de algunas sustancias químicas que tiene que ser menester el medicamento por psiquiatría. Por eso es que hacemos la valoración por interconsulta. El adolescente siempre va a decir, yo no quiero ir al psicólogo, yo no estoy loca. Pero los síntomas le están diciendo ustedes, él se está yendo. No se está obviendo locos, se nos está desausentando cada vez más de la sociedad, sus relaciones se están dañando, su colegio se está perjudicando, sus relaciones sociales o con los padres o grupos de amigos se están deteriorando. Aunque él esté diciendo con su boca que no quiere la ayuda profesional, es el padre quien tiene que decir, yo te tengo que llevar. Es importante cuando hacen unos intentos, como aquellos adolescentes que se toman muchas pastillas y después salen de la clínica. En la clínica lo importante es que un equipo interdisciplinario completo averigüe qué pasó con el adolescente, qué probabilidades hay de que lo vuelva a hacer o si después de ese proceso de desintoxicación hay más probabilidades de que lo vuelva a hacer o tiene que ser remitido a un centro psiquiátrico para prevenir. Porque es que ellos en el momento, hay la desintoxicación pero las ideas o las causantes de querer quitarse la vida siguen. Entonces la gente cree que lo acompañó a la clínica, lo desintoxicaron y ya. No, queda lo más importante que es el trabajo de recuperación psicoemocional y psiquiátrico y que algunos necesitan internarse para que pase toda la crisis. De lo contrario, otros vuelven a reincidir y los padres no están mirando esto. Es importante el acompañamiento psicológico. El chico no quiere, no importa, tengo que llevarlo. Así sea, cuando cometen el intento tengo que llevarlo obviamente por emergencia. Y cuando no, tengo que mirar, tengo que apoyarme con el psicólogo del colegio, puede ser, con el psicólogo de confianza, con el psicólogo particular, con el de la EPS, pero él tiene que asistir a eso. Bueno, aquí tenemos un dato supremamente importante que yo quiero que nos lo digas. A ver. Bueno, este dato dice que el 50% de los colombianos en Colombia se ha reportado que un 57% de cada mil colombianos intentan suicidarse durante su vida. Estamos hablando que es una cifra alta y que entre el 10% y el 15% de estos que intentan, si lo culminan. O sea, si hay un suicidio consumado. La información epidemiológica sobre el intento de suicidio en este grupo de edad es poco confiable en nuestro país. ¿Por qué? Porque los subregistros no están todos organizados y hay un mal registro de la causa de la muerte y hay una deficiente comunicación en nuestro sistema de registros. Prácticamente se puede decir que son subregistros no confiables. Sin embargo, es importante que todos acudamos a nuestra ayuda y que empecemos a identificar estos signos que cada vez se van a aumentar más. Porque como usted lo decía al principio, solamente íbamos en el mes de febrero y van nueve suicidios en el departamento de Sucre. Una tasa muy alta. Una tasa muy alta. Y también preguntar ahorita que estabas hablando de la droga en las personas. También puede ser uno de los síntomas. De pronto la persona no tomaba, no le gustaba salir. Era muy juicioso, como le podemos decir hoy en día a los adolescentes juiciosos, de casa, amorosos, respetuosos. Vemos que ya fuma, que se hizo tatuaje, que sale constantemente, que de repente no dice a dónde va, no quiere contestar, no comenta nada. Esos síntomas también pueden ser, y también preguntarte, el tema de cuando ellos se vuelven adictos a esas sustancias. Sean psicoactivas, el cigarrillo, cualquier tipo de... También puede ser un problema. Sí, en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, ya hemos dicho que 60% de las personas, 62% de las personas que se suicidan están bajo consumo de alcohol o alguna sustancia psicoactiva. O sea que eso facilita, ¿verdad? Que se consuma esto. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene miedo, por ejemplo, de quitarse la vida, el alcohol le quita los miedos y lo hace. ¿Sí? Entonces, es toda la alteración que esto genera y que sí se da bajo mayor índice. Y que también tenemos que tener en cuenta todos los cuadros, la depresión, la ansiedad en los adultos y que son motivos de consulta por psicología especializada. Bueno, para encontrarte, contactarte, si muchos de los televidentes están ahí en casa pero quieren tener un diálogo personalmente contigo para de pronto algún familiar esté pasando por esa situación, por favor, redes sociales, el lugar de consultorio, donde te podemos contactar, porque sé que muchos televidentes lamentablemente pueden estar pasando por esas situaciones. Sí, muchos televidentes pues tienen las ideas, otros han sufrido el duelo por la pérdida y que nos deja un gran vacío, una incógnita cuando se va una persona. Y todo esto hay que elaborarlo a través del proceso terapéutico. Se pueden encontrar en el edificio San José, en el piso 2, en el consultorio 202, ahí estamos haciendo las atenciones particulares. El número de teléfono mío es 301-462-1220, María José Lara Viloria, psicóloga clínica, 301-462-1220. Y pues en las redes sociales, María José Lara Viloria, mi nombre completo. Y estamos para prestos para prevenir este tipo de conductas. Bueno, muchísimas gracias de verdad a nuestra psicóloga clínica, María José Lara Viloria. Muchísimas gracias por estos tips, por todas estas informaciones importantísimas, que sé que muchos de los papitos y mamitas que están ahí en casa y adolescentes también. Cuando decimos que de verdad nos preocupa es porque nos preocupa muchísimo que se estén yendo tan jóvenes, que estén tomando decisiones tan feas, tan malas, que no son agradables ante Dios. Entonces los invitamos a todos de corazón. Siempre tienen y va a existir esa persona que los ama, que los aprecia demasiado. Ustedes toman una decisión, se van, pero el sufrimiento queda para nosotros, para todos los seres que estamos alrededor de ustedes. Entonces, por favor, entreguemos nuestro corazón, nuestra mente a papito Dios, que se hay manejando nuestras vidas y no el enemigo. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctora, verdad, por haber aceptado la invitación a nuestro programa, esperamos tenerla nuevamente para seguir con informaciones y con notas muy importantes para todos los televidentes. Gracias a ustedes, seguimos en contacto, que tengan feliz día. Bueno, nos vamos a un breve comercial y ya regresamos. No se mueven, no se despeguen esos televisores. Ya volvemos. No se mueven, no se mueven, no se mueven, no se mueven. No se mueven, no se mueven, no se mueven. Bienvenidos a El Super Constructor con Maderas, el lugar donde encuentras todo lo que necesitas para tu hogar y tu familia. Contamos con personal capacitado, dispuesto a brindar asesoría de acuerdo a sus necesidades. Somos una empresa con una larga trayectoria en el mercado, con más de 80 años brindándole servicio a nuestros clientes. Ofrecemos una amplia gama de productos de calidad para la construcción y el hogar. Trabajamos para hacer más fácil la entrega de tus compras, rápida, fácil y segura. Por eso queremos que cuando visites nuestras tiendas El Super Constructor con Maderas, te sientas como en casa. En Estrictis estamos en temporada de oferta desde el 9.900 en adelante. ¡Anímate! Y visítanos en el local 02270 en el Parque Comercial Guacarí. En el centro, diagonal a la DIAN y frente al Palacio Municipal. Estrictis, elegancia, moda y buen gusto. En STC Estrictis amamos la moda y queremos que hagas parte de él. ¡Feliz! Álvaro Gómez presenta en su cumpleaños, sábado 14 de abril, desde las 5 de la tarde, El Imperio, el 4x4, El Imperio. ¡Artistas en vivo y muchas sorpresas! ¡El Imperio! ¡Savida Sanfue! ¡Invita! ¡El Internacional Álvaro Gómez! Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo, que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. Aprovecha en Supermercado Siglo XX. Martes, 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, descuentos especiales en productos seleccionados en carnicería. Y los viernes, azúcar, arroz y todos los granos con super descuento. Además, pregunta por los productos que hacen parte del quincenazo de descuento. En Supermercado Siglo XX, todos los días son de descuento. Central Sport Gimnasio. Pon a prueba tu resistencia y moldea tu cuerpo. Central Sport Gimnasio. Clases grupales de rumbaterapia, aerobics, spinning y circuito. Vendemos también ropa deportiva e insumos de nutrición. Máquinas profesionales. Estamos ubicados en el barrio San Vicente. Teléfono, 280-1493. Central Sport Gimnasio. Andrés Velosa no es veloz por su apellido, sino por su internet hogar de alta velocidad de Claro. Con él puede descargar archivos en segundos, ver triatlones de películas o series y hacer todas las tareas en tiempo récord. Tú también puedes navegar como él con Claro Triple Play. Compra hoy y paga en abril. Llama ya a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Conversando a José de la Sucre. Conversando a José de la S Pollosad. ¡Gracias! Dov Bueno, seguimos aquí con muchísimo más para todos los televidentes, para todas las personas que están conectados con nosotros en este excelente programa, tu programa de mañana. Recuerda que si te gusta, te entretiene y te divierte, es de mañana. Bueno, queridos amigos, vamos con una nota importantísima, ya colocándole un poco de ánimo a toda esta situación, con el doctor Raúl Fortish en Fácil Reír, para, para solucionar nuestros problemas en dodoncia, aquí con el mejor en Fácil Reír, y ahora es muy fácil, vea Fácil Reír con el doctor Raúl Fortish. Buen día, mi nombre es Raúl Fortish Carballo, soy odontólogo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especialista en ortodoncia y endodoncia en la Universidad de Cartagena. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante para la comunidad como es la endodoncia, comúnmente conocida como tratamiento de conducto. La endodoncia es una rama de la odontología que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulpares y periapicales. Para decirle un poco más de otro modo, la endodoncia estudia, más que todo hace una limpieza, una conformación y obturación del sistema de conducto radicular. Eso es lo que en sí, técnicamente, es una endodoncia o tratamiento de conducto. La endodoncia también, cuando hay un problema, el paciente presenta una caries, una caries en el diente o en el molar, esa caries va haciendo un orificio, un hueco, por decirlo de alguna manera, de alguna manera coloquial. Ese huequito va debilitando el diente y el paciente enseguida empieza a presentar dolor. Al presentar al paciente dolor en ese diente, llega a tener una sensibilidad que ya le está avisando que hay un problema en el diente. Si esta caries sigue profundizando de manera paulatina, conlleva a un dolor muy intolerable, muy insoportable, que es conocido como dolor de muela. Este dolor de muela, para ser un poco más específico, un ejemplo bien claro, es como si en un sitio de dos metros cuadrados colocaran unas 200 personas. Esas 200 personas están en ese espacio, quieren salir, pero no pueden. Esa es la presión que hace la pulpa inflamada y por eso es que siente un dolor muy, muy intenso el paciente. La pulpa se inflama, aumenta su tamaño en volumen y quiere salir. Como está encerrada en paredes rígidas, como son conductos radiculares, el paciente presenta un dolor muy, muy, muy agudo, muy intenso. Entonces, en esta gráfica observamos una muelita, un molar, en el cual hace un corte transversal. Ese corte transversal es como si la cortáramos por la mitad de arriba hacia abajo. La zona roja es el nervio del diente. Lo negro que está hacia arriba del diente de la corona es la carie, que es un huequito negro que se ve. Como diga esos datos, si el diente presenta, la carie sigue profundizando, llega presente y hace un dolor. Y este dolor conlleva una infección que va hacia la punta de la raíz. Entonces, si venlo, esta zona roja que está en la punta de la raíz es un proceso infeccioso que conllevó la carie que estaba hacia arriba, lo negrito que estaba hacia arriba. Entonces, esto conllevó a un proceso infeccioso y hay que hacerle tratamiento de conducto a este diente. Entonces, el tratamiento de conducto uno con la pieza de alta velocidad hace un orificio en la muelita, va abriendo la cavidad y le va a dar una forma a la cavidad para poder acceder a los conductos radiculares. Entonces, después que se hace esta cavidad, ya se puede acceder a los conductos radiculares y se empieza a preparar con unos instrumentos especiales como son las limas endodónticas. Se le va dando la forma al conducto como si fuera un cono de lado. O sea, en la parte más superior, más hacia la corona, es ancha y en la parte más hacia la raíz, hacia la punta, es más delgada. Lo que llaman un conducto infundibular. Entonces, ya después de que esto está preparado, se irriga el canal, se desinfecta con una solución que se llama hipocroducto de sodio, que desinfecta los conductos, los limpia de todos los procesos infecciosos. Ya después de esto, se hace el sello de los conductos con unos codos de una perda que sellan herméticamente y tridimensionalmente los conductos para evitar que las bacterias colonicen el diente y después vayan a conllevar a procesos infecciosos. Y después de esto, se coloca un cemento temporal, lo que llaman comúnmente una cura, que es un cemento blanco que va en la corona del diente para sellar la cavidad que se realizó para acceder a los conductos radiculares. Este cemento temporal marca la redundancia del temporal y demora un tiempo. Después de este tiempo, hay que hacer realizar la restauración definitiva, que sería una corona, metal porcelana o porcelana en las zonas posteriores. O si son en las zonas anteriores, se puede colocar una resina de fotocurado. Entonces, recuerden, mi nombre es Raúl Portich, odontólogo especialista en endodoncia y ortodoncia. Nos pueden encontrar en la carrera 22, número 1488, barrio Lafort, clínica Fácil Reír. Y también nos pueden seguir en las redes sociales como Fácil Reír o Odontocolomia. Bueno, seguimos con muchísimo más, ya sabes, excelente nota. Ya ahora en esos momentos, hoy en día no hay excusas, ya es fácil reír, es fácil reír con el doctor Raúl Fortich. Bueno, nosotros seguimos con muchísimo más. En algún momento de mi vida yo he pensado cómo eliminar cosas de mi celular, virus, todo ese montón de cosas que nos contaminan y nos cargan el celular y se nos llena la memoria y no podemos hacer nada. También cómo eliminarlo de nuestro computador. Vamos a ver, esta excelente nota nos va a indicar cómo eliminar esos virus que tanto nos perturban. Lo primero que vamos a hacer es desinstalar programas, hacer esa pequeña limpieza. ¿Cómo lo hacemos? Pues siguiendo al apartado de agregar o quitar programas desde el buscador. Una vez que estemos ahí dentro, lo que vamos a hacer es borrar todas aquellas aplicaciones que no conozcamos, que no hayamos instalado, ¿vale? Siempre borrar esto todo con cabeza, ¿vale? No vayáis a borrar alguna aplicación del sistema importante. Si tenéis algún antivirus, tenéis varios, tenéis 500, borrarlos todos, ¿vale? Dejar el ordenador con lo mínimo posible, con solo las aplicaciones, programas que tengáis que utilicéis y que sean de confianza. Ya que luego esto, una vez que ejecutemos el antivirus, pues va a generar todo el proceso y que pueda encontrar los archivos maliciosos mucho más fácil. De todas maneras, si no, a través de programas de Cleaner, que lo podéis descargar desde la descripción. También nos puede hacer una bastante ayuda, ya que puedo hacer esas limpiezas desde el programa. Desde el programa. Luchamos en la pantalla de limpieza, en pocos segundos podemos haber dado un ordenador bastante memoria. Luego también tiene su apartado de registro, donde podemos hacer una limpieza de registro. Desde el sistema de 3D primero, a escanear y luego a reparar. Luego también esta aplicación tiene diversas opciones. Tiene su propio desinstalador. Así que como digo, si queréis desinstalar las aplicaciones o los programas desde el CC Cleaner, podéis hacerlo. O lo hacéis mediante la vía que hemos hecho hace un minutillo, ¿vale? A través de agregar o quitar programas. Desde aquí, como veis, podéis desinstalar todos los programas que vosotros queráis. Así que como digo, ya tenemos todo desinstalado. Tenemos el ordenador lo más limpio posible. Y no tenemos ningún antivirus instalado. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a esta página que vais a traer abajo en la descripción. Donde vamos a descargar una herramienta de eliminación del software más dimensionado que proporciona Microsoft. Y que es especial para Windows y va a hacer un escaneo completo de nuestro ordenador. En busca de cualquier archivo malicioso y va a proceder a borrarlo. Entonces esto, pues esto es muy gratuito, está actualizado y la verdad es que funciona bastante bien y pesa muy, muy poquito y es bastante rápido. Lo único que tenemos que hacer será ejecutarlo. Vamos a esperar unos cuantos segundos a que se inicie. Y una vez que ya lo tengamos abierto, vamos a tener que darle a Siguiente, ¿vale? Para proceder. Y tendremos que seleccionar en el siguiente menú, Análisis Completo. ¿Vale? Desde aquí vamos a poder hacer un análisis completo a nuestro ordenador. Sí que es cierto que tenemos la opción de un análisis más rápido o de un análisis personalizado. Si queremos escanear un pendrive, un disco duro, una carpeta, podemos hacerlo desde aquí. Pero desde luego lo más recomendable es seleccionar Análisis Completo. Una vez que lo tengamos marcado, le daremos a Siguiente y dejaremos que esto funcione. Obviamente cuanto más rápido los archivos tengamos, esto va a ser mucho más rápido. En mi caso, duró cerca de una hora. Me encontró en torno a unos 505 archivos indictados. Y nada, lo único que tenemos que hacer será dejar que el programa funcione. Como digo, no va a tardar mucho. Así que vamos a esperar unos segundos. Yo ya, eh, le doy a dar cámara rápida. Y vámonos una vez que ha terminado. Bien, aquí este programa ya ha terminado. Y bien, desde aquí nos informará cómo ha ido todo. En mi caso simplemente le tengo que dar a finalizar. En principio pues no tendréis que hacer nada más. Si esto no os lo indica, ya habría bajado todos los virus y estaría todo solucionado. Lo siguiente que tendréis que hacer sería buscar, desde el buscador a ver si vosotros tenéis la aplicación de Windows Defender. Esto es un centro de seguridad que han incorporado con Windows 10 en adelante. Y puede ser que en versiones anteriores no lo tengáis. Por eso buscarlo, ya que va a ser importante, pues, buscarle a Windows, ¿vale? Es el centro de seguridad de Windows Defender. Desde aquí, esto es un antivirus que viene incorporado con Windows. Y nos va a permitir, pues, una cierta protección. Con lo cual, a través de Windows Defender, para la mayoría de usuarios es más que suficiente. Es el propio antivirus, como digo, que ya trae incorporado. Windows 10, desde aquí podemos hacer exámenes para ver si tenemos virus. Podemos tener actualizada la base de datos de los antivirus para que pueda estar escaneando a tiempo real. Y bueno, es importante que sepáis que esta opción existe, que la tenéis activada en vuestro ordenador. Y si, por lo que sea, pues, no tenéis un ordenador que venga ya con Windows Defender, vamos a tener que buscar una alternativa. Vamos a tener que descargar un antivirus adicional. En mi caso yo, por ejemplo, estoy instalando Avira. Yo voy a dejar Avira, por ejemplo, en la descripción, o podéis instalar Avast también. Son antivirus gratuitos que, la verdad, funcionan bastante bien. Y si, pues, esto lo haríamos en caso de que quisierais una protección adicional a parte de Windows Defender, o en caso de que vuestro ordenador, pues, no viniera con el centro de seguridad de Windows Defender. Lo haríamos, bueno, pues, sería simplemente instalar un antivirus, como podría ser este que estáis viendo. Y una vez que lo tengamos instalado, sería tan fácil como darle a abrir. Y desde ahí, pues, vamos a poder gestionar absolutamente todo. Vamos a poder ir haciendo análisis, vamos a poder, pues, ver si nuestro equipo está infectado, si es seguro. Así que desde aquí podremos ir gestionándolo absolutamente todo. Bueno, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa, agradecerle a todos ustedes los televidentes, a todos los papacitos, mamacitas, a todos. De verdad que los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Que sea Dios en este día tomando sus mentes, sus pensamientos, sus corazones. Y ánimo, ánimo a los jóvenes, adolescentes. Los quiero, los aprecio muchísimo. Les mando un beso que les llegue hasta allá a través de esos televisores. Un abrazo enorme, lleno de muchísimo amor, muchísimo amor. Ustedes no saben, no tienen idea de cuánto significan para nosotros, los adolescentes, los niños, los jóvenes. De verdad, besos para todos ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde y los libre de todo mal. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Punto, aquí por el mismo canal, Canal 12, aliado a Claro Televisión. ¡Muah! Estás viendo.